municipales y el tema sigue en polémica. Pero además de esto, hay otro alcalde que quiere transparentar su gestión y que pide mostrar sus cuentas bancarias. Estamos hablando de Luis Revilla, por sobre quien está pesando también una denuncia de un concejal sobre que supuestamente él recibió 5 millones de bolivianos en la compra de los Pumacataris. Esta noche, Luis Revilla, aquí en No Mentirás. El proceso de investigación contra Luis Revilla 0 hubieran recibido 5 millones 124 mil 676 bolivianos. Que la UIF haga esta acción, que levante el secreto bancario, que se demuestren con claridad cuáles son los movimientos de sus cuentas bancarias del alcalde de La Paz. El señor Silva va a tener que ir a tribunales y va a tener que demostrar la fama, por qué calumnia y por qué miente. Don Luis Revilla, muy buenas noches. Gracias por estar en No Mentirás, justo en estos momentos en el que su nombre ha estado sonando por este problema. Muy buenas noches, Jimena. Un gusto saludarla como siempre. ¿Qué le provoca todo esto que está pasando? Indignación, pero debo decirle que también estamos acostumbrados lamentablemente a recibir permanentemente este tipo de falsas acusaciones, calumnias, denuncias. Mire, al día siguiente, Jimena, que yo asumí el cargo de alcalde, he empezado a tener denuncias de todo tipo. Antes no tenía una sola. Y eso es porque hay una acción política, una acción política sobre mi gestión municipal, sobre la de otras autoridades a lo largo de estos años, desde el día en el que le hemos ganado la elección al Movimiento al Socialismo. Yo he tenido más de 40 denuncias en el Ministerio Público y he tenido que ir a explicar, a dar la cara, porque nunca tenemos nada que esconder. Así que he acudido a todas las convocatorias que se me han hecho, pero todas han sido denuncias falsas, sin ningún tipo de fundamento y sin ningún tipo de sustento. Mire usted lo que se acaba de decir, que el alcalde de La Paz ha recibido en sus cuentas bancarias 5 millones de bolivianos. Es, por supuesto, una barbaridad, es una mentira, muy fácil de comprobar, porque he pedido al sistema financiero que me certifiquen el movimiento de mis cuentas bancarias. Y entonces ahí no hay ningún movimiento irregular, ningún depósito irregular. Y por lo tanto estas personas que alegremente difaman, que alegremente injurian a la gente, van a tener que ir ahora a la justicia y van a tener que explicar por qué mienten y por qué hacen tremendas acusaciones que dañan mi honorabilidad, la de mi familia y por supuesto la del gobierno municipal. Así que es indignante, por supuesto que sí. Ahora, alcalde, yo le pido algo. Vámonos con certezas y con respuestas claras para que si algún paseño en este momento está dudando, despeje sus dudas. Empecemos por el proceso. A usted se lo acusa, el concejal Silva, Jorge Silva, lo acusa de haber sido favorecido con 5 millones por el tema de la compra de los Puma Catari. ¿Cómo fue ese proceso? Empecemos por lo básico. Este proceso se inició en el año 2012. Es una licitación pública internacional. En esa oportunidad se planteó la necesidad de adquirir 60 vehículos, me parece 61 vehículos el año 2012 y fueron varias empresas las que se presentaron. Y la que ganó la licitación, porque en el gobierno municipal se hacen licitaciones, no se hacen adjudicaciones directas como en otros niveles de gobierno. La que ganó fue esta empresa, Fabros, porque presentó el menor precio. Y la evaluación, de acuerdo a las normas, es calidad y costo, pero siempre pesa más el costo de los bienes que se compren. ¿Recuerda usted las diferencias? No, 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 pero en los informes está muy claro. Fue la que ofertó el menor costo, claramente. De hecho, Jimena, en ese producto de ese primer contrato, incluso la empresa fue multada. Mire usted, fue multada con 1.7 millones de bolivianos. Y fue multada porque tuvo un retraso en la entrega de los buses. Entonces, imagínese usted cuál favorecimiento, si el gobierno municipal la multa, si el gobierno municipal actúa claramente de acuerdo a las normas. Por eso es indignante este tipo de denuncias. Peor todavía, si como el mismo señor concejal dice ayer, en un periódico de ayer, que es muy posible que esta denuncia sea falsa. O sea, imagínese usted, él mismo sabe que esto puede ser falso, porque ¿de dónde viene la denuncia? De una denuncia anónima, que no tiene nombre, no tiene carnet de identidad. Él mismo dice esto puede ser falso, pero la difunde a los medios de comunicación, varios de ellos sobre todo los estatales amplifican las cosas y no hay una sola prueba de nada. Y por eso digo, cuando yo tenga las certificaciones del sistema bancario de que no ha habido ningún movimiento irregular en mis cuentas, este señor va a tener que ir a la justicia y va a tener que explicar por qué difama y calumnia al alcalde sin ninguna razón, que no sea el interés político de dañar nuestra gestión municipal. ¿Qué bienes tiene usted, alcalde? ¿Perdón? ¿Qué bienes tiene usted, alcalde? Recuerdo, Jimena, que usted me hizo la misma pregunta cuando yo era candidato a alcalde el año 2015. Y de ese tiempo ahora la situación no ha variado mucho. Tengo la misma casa que tenía porque la compré el año 2013, me parece, sí, 2013, a través de un crédito bancario con el Banco Nacional de Bolivia. He pagado ya hasta ahora cinco años, tengo que pagar todavía los próximos 15 años, está mi casa. Y vendí mi vehículo anterior, que era un vehículo 2010, y con ese dinerito me compré uno nuevo, más un crédito que también saqué del mismo Banco Nacional para comprarme otro vehículo. Así que lo único que tengo es mi casa y mi vehículo. Y eso está certificado en todas las declaraciones juradas que vengo presentando a la Contraloría, como lo tengo que hacer como funcionario público. Permítame, justo, vamos a mostrar ese informe, a la Contraloría lo tenemos y con usted lo vamos a ir comentando. Esto es lo que dice, su patrimonio, 727 mil bolivianos. ¿Esto es? Sí. Y le explico por qué. Dígame. Porque, como dice ahí, los bienes activos suman un millón ochocientos mil, pero tengo una deuda de un millón cien mil. Entonces, si usted le resta los bienes a ese millón cien mil, mi patrimonio neto son estos 700 mil bolivianos. ¿De dónde vienen estos 700 mil bolivianos? Pues es muy simple, del vehículo que tenía antes, que lo vendí, que ahora tengo otro con el crédito que estoy sacando. Tenía yo un departamento también a crédito en la Plaza Baroa hace varios años. Lo vendí, pude pagar el resto de la deuda y con eso pude dar el pie para comprarme esta nueva casa. Así que todo está absolutamente explicado, no hay absolutamente nada irregular. Y como usted verá, tengo más deudas que bienes. Y mis deudas alcanzan más de un millón y mi patrimonio neto son 700 mil bolivianos. No hago política por plata, Jimena. Como toda persona, quiero tener mi casa, mi auto, vivir cómodamente. Pero de manera honesta, como lo he demostrado y como está demostrado en mis cuentas bancarias, en los informes que se presentan a la Contraloría, no soy accionista de ninguna empresa, ni yo ni nadie de mi familia, ni lo pienso ser tampoco el día de mañana. Así que verdaderamente no tengo inconveniente en que se investigue nada. Por eso he solicitado el día de ayer a las autoridades del sistema financiero a que levanten mi secreto bancario para que todo el mundo pueda ver exactamente cuál ha sido el movimiento de mis cuentas. Porque no hay que olvidar algo muy importante. La acusación ha sido así. El alcalde ha recibido en sus cuentas 5 millones de bolivianos. ¿Cuántas cuentas tiene usted? Creo que tengo como 4. Una en la que me pagan mi sueldo, tengo otra, un par, una que emerge justamente del crédito en el Banco Nacional y tengo dos cuentas en el Banco Mercantil. ¿En el extranjero tiene cuentas? No, no, en absoluto. ¿No tiene su esposa? Porque aquí hay que sumar, usted es un hombre casado y tenemos que ver también, porque es casado y es un hombre público, lo que tiene su esposa, ¿no? ¿Su esposa tiene cuestas en el extranjero? No, 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 en absoluto. Ella tiene una cuenta bancaria aquí igual, tiene una tarjeta de crédito y de hecho compramos la casa juntos justamente el año 2013 cuando nos casamos. Así que todo lo que tenemos ambos es esto, la casa y nuestro vehículo propio, no tenemos absolutamente otro bien. Ahora, como es un día para aclarar, ¿podemos saber cuánto gana usted? Si tiene ingresos aparte de la alcaldía. El sueldo del alcalde me parece que son como 20 mil bolivianos y no tengo ningún otro tipo de ingresos. Con 20 mil bolivianos, ¿su esposa tiene algún ingreso o tiene algo, bienes heredados? Porque todo va a ir apareciendo, alcalde. Sí, sí, pero no hay problema. Usted sabe que ella trabaja en una fundación y ella como parte de esa fundación y de las actividades que desarrolla y que realiza, tiene un ingreso, si no me equivoco, de algo más de 10 mil bolivianos. Y con mi sueldo y el de ella es que, ¿a qué nos dedicamos a pagar estas deudas? Que es la deuda de nuestra casa, de nuestro auto y por supuesto a mantener las cosas de la casa como es regular. No tenemos otros bienes ni nada. Quizá cuando deje mis funciones, ella deje estas actividades, pensemos en alguna cosa que podamos hacer, pero ahorita no, ni nos interesa, ni lo hemos pensado, ni nada por el estilo. ¿Bienes heredados? No, tampoco. ¿Ninguno de los dos? No. Le cuento que nosotros hicimos una consulta en las calles de La Paz. Nosotros hemos preguntado al soberano si aprueban o desaprueban la gestión del alcalde Luis Revilla. Vamos a ver qué es lo que dice el soberano. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del alcalde de La Paz, Luis Revilla? Positiva sería. ¿Por qué positiva? Porque muchas cosas tienen. Ahí, digamos, envejece, trabaja y es la envejezada de toda la humanidad de La Paz. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque sabe, es una persona formal y trabaja, del alcalde estamos hablando, es una persona que trabaja bien, ahí aparecen las obras. Positivo. ¿Por qué? Porque ayuda a las personas, por ejemplo, yo voy a Zona Sur, algunas veces voy a trabajar, vengo de ahí y recoge, entra también a la gente en La Puma. Ah, positiva, positiva. Sí. ¿Por qué positiva? Porque, bueno, está con los proyectos macro, ¿no? Hay el tema de los hospitales, el tema del puente gemelo. Y, bueno, sí, hay algunos temas como las calles todavía que faltan arreglar, pero en general positiva. Negativa. ¿Por qué negativa? Porque, uno, porque es muy burocrático en los trámites que está haciendo Luis Revilla con sus funcionarios. No hay un solo día que hagan un trabajo excelente o con respuestas. Siempre es, vuélvase mañana, de aquí a unos 15 días, como si no existieran funcionarios. Cuando todos sabemos, muchos funcionarios existen en la alcaldía. Tiene una imagen positiva. ¿Por qué? Porque es un buen alcalde, por lo menos hay obras. No, es positiva porque ha hecho muchos planes aquí en La Paz o buenos proyectos que están impulsando también a los estudiantes como a nosotros. también en su trabajo, en los trabajos que él también realiza. Bueno, yo le apoyo, está muy bien, positiva. Es negativa. ¿Por qué negativa? Porque hay corrupción y no hay obras. La gente no está de acuerdo, casi. Bueno, hasta el momento está yendo bien, ¿no? Con los Pumacatari, por ejemplo. Sí. Luego, en cuanto al ordenamiento, ¿qué han hecho vehicular? Está bien. ¿Qué puede decir de lo que opina el soberano? ¿Estará la consulta sobre la imagen positiva o negativa? Pues es importante que la gente no se deje llevar, Jimena, por estas mentiras, ni por esta campaña que está, parece, iniciando el gobierno con el conjunto de autoridades que no somos del partido. Bueno, ya lo vino haciendo desde el año 2010, desde que yo soy alcalde, como le digo, y afortunadamente, pues, estas acusaciones, estas mentiras que se dicen, pues no tienen ningún tipo de fundamento y eso la gente lo sabe. La gente sabe que hacemos obras, ahí están los resultados, ahí están los buses circulando por la ciudad, no son elefantes blancos, ahí está, la gente los ve, se sube, se baja todos los días, nuestros hospitales construidos, nuestros puentes, todo al servicio de la gente. Los impuestos de los paseños están bien invertidos en las obras y los proyectos que necesita la ciudad y eso lo sabe la gente. Y eso es bueno, porque eso significa que la gente acompaña la verdad de las cosas y no las mentiras que se dicen a veces sobre las autoridades sin ningún tipo de fundamento. Ahora, ¿qué pasa con la directora de licitaciones y contrataciones que ha sido suspendida? ¿Por qué la suspensión de Patricia Castillo? La semana pasada se conoció una denuncia de que había una investigación en curso en el Ministerio de Transparencia. No es precisamente sobre los buses, según me han informado, es una investigación sobre unos descargos, entiendo, que ella estaba realizando ante el Ministerio de Transparencia, pero no fuimos informados, Jimena, y yo decidí suspenderla, porque si hay una investigación en curso en el Ministerio de Transparencia, tiene que desarrollarse sin ningún tipo de interferencia y con la mayor objetividad y por eso yo decidí tomar esta decisión, aparte, como le digo, pues no conocíamos de esa investigación que se estaba realizando. Me apena mucho, porque Patricia es una funcionaria que nos ha acompañado muchos años, una persona muy conocida dentro de la gestión, además por su propia rigidez respecto al cumplimiento de las normas, pero bueno, si hay esta investigación, ella tiene que ir, tiene que acudir, tiene que presentar todo lo que corresponda, así como en cualquier otra investigación que se abra. Nosotros también hemos abierto una investigación interna y también cualquier funcionario está, por supuesto, obligado a responder y a presentar los descargos que correspondan. Eso es lo que había que hacer y eso es lo que hemos hecho. ¿Ella debió haberle informado a usted y no le informó? Sí, sí, claro que sí. Tratándose además de una funcionaria de ese nivel jerárquico, por supuesto que sí. Pero bueno, ella es quien ahora tiene que, alejada de la gestión, tiene que, por supuesto, presentar todos sus descargos y atenerse, como digo, a cualquier investigación que se lleve adelante, ya sea interna o ya sea externa. ¿Qué le provoca lo que está sucediendo en Cochabamba, alcalde? Tristeza también porque se genera falta de institucionalidad porque al final la gente se perjudica. Pero bueno, yo espero que los procedimientos se lleven de manera adecuada, que se respeten los derechos de José María, que se pueda aclarar la situación lo más pronto posible, las responsabilidades y, por supuesto, que se mira con la misma vara a todas las autoridades. Hay alcaldes del Partido de Gobierno que hace meses de meses tienen una serie de denuncias sobre todo y nada y nadie les inicia ningún tipo de proceso. El alcalde de Achacachi es una de las pruebas, ¿no? Aquí en la Ciudad de La Paz, que ha generado tanto conflicto en el Departamento de La Paz, que ha generado tanto conflicto y pues entiendo que no hay ninguna acusación, ningún proceso sobre él. Pero no es lo mismo para las autoridades que no somos del Partido de Gobierno. Bueno, seguramente por esta denuncia falsa, Jimena, seguramente me van a convocar al Ministerio Público. Voy a ir con todo gusto, como siempre lo he hecho. Pero mire usted ya el efecto, ¿no? Es convocar, es declarar, es generar esta incomodidad en las autoridades que no corresponde, ¿no? Y no corresponde, como digo, cuando las mismas personas que denuncian son las mismas personas que ponen en tela de juicio su propia denuncia. Entonces, es algo que no tiene sentido. Hoy salió otra noticia, Jimena, que hace referencia a por qué se compran repuestos del Puma Catari, si es que el Puma Catari y la empresa que nos ha provisto los Pumas tienen garantía. Y esta persona que ha hecho la denuncia no tiene idea de las normas, no sabe que hay un decreto que rige las contrataciones en el Estado y específicamente en ese decreto, que es una norma nacional, dice que usted está obligado a comprarle repuestos o insumos a su proveedor de equipos o maquinaria cuando tiene que mantener la garantía. Es exactamente eso lo que hemos hecho. Como había que mantener la garantía, pues hemos comprado repuestos. Es tan sencillo como eso y está en la propia normativa. Pero ya es escándalo, ya son los medios, ya es desacreditación. Y no es correcto, no es correcto, Jimena, que se denigre y se dañe la integridad de las personas tan alegremente. Y por eso hemos puesto una denuncia penal, porque esto tiene que parar en algún momento. Si alguien tiene dudas, puede solicitar informes. Si alguien tiene denuncias con pruebas, no cosas anónimas como estas, que vaya, que siga los canales regulares, etc. Pero no denigrando a la gente cuando no hay ninguna razón, ninguna prueba, ningún indicio siquiera de ninguna irregularidad en relación a la actividad del alcalde municipal de La Más. Alcalde, gracias por haber estado en No Mentiras esta noche. Le agradezco a usted por la invitación. Muchas gracias, Jimena. Muchos saludos a usted y a Santa Cruz. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yesenia Barrientos, ¿qué tenemos?